Se me acercaron las lágrimas de mi mente brindar Y aunque tú me calles, yo te lo voy a guiar No podemos estar así, la venganza de orgullo nos puede destruir No podemos estar así, la venganza de orgullo nos puede destruir Y tal vez nunca entenderemos porque estamos aquí La gente duele y las cosas pasan así No podemos estar así, nos pueden destruir Nos pueden destruir Y si mañana ya me insisto, quiero poder decir Por lo menos lo conseguí Y si mañana ya me insisto, quiero poder decir Por lo menos lo conseguí Y si mañana ya me insisto, quiero poder decir Me insisto, quiero poder decir Me insisto, quiero poder decir No voy a vivir Me no conceder No voy a conseguir Te lo ocurrido, no voy a conseguir No voy a conseguir No voy a conseguir No voy a conseguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!